Edición número 40, 40 aniversario de la prueba, desde el 5 que hay de esta maella, gran premio Saldo Alberto. Y la verdad que estamos batiendo un récord de participación, estáis inscritos casi 80 participantes, todo un récord para esta carrera. Os deseo mucha suerte a todos y que gane el que pueda llegar antes a la meta. Hasta luego. La verdad que muy intensamente ha sido una ilusión poder llegar a celebrar esos 40 años de esta carrera a San Lorenzo. Se inició hace muchísimos años, luego se ha ido haciendo también una 5-10K. Y también se han dado para mí también al que es el corredor local. La verdad es que estamos muy contentos porque este año ha habido una gran participación, no sé si se ha sido coincidiendo en el 40 aniversario, casi 80 corredores. El año pasado fueron 30 y pico, o sea que hemos batido un récord y la verdad con mucha ilusión de que se haya podido volver a celebrar. Sabemos que la climatología es un poco adversa en el sentido de que está haciendo mucha calor, pero bueno, al final de toda esta carrera siempre se ha hecho con calor. Por un año se intentó cambiar y hacerla por la tarde, pero se demandó otra vez que volviera a ser por la mañana. La verdad que la hemos vivido con mucha ilusión. Tendremos el premio a los pasos. Veremos si es la de 5 o la de 10 kilómetros. Agradecer en este caso a la alcaldesa Elena Buendía, su amable invitación a este día, el día grande, el día de San Lorenzo, uno de los patrones de aquí de Maella. Disfrutar con todos los corredores de este día, dar enhorabuena al ganador, tanto en los 5 como en los 10 kilómetros. Y bueno, para la comarca siempre es un buen motivo, un buen reclamo. En este caso, este tipo de eventos deportivos ya con mucha tradición, históricos, que dan mucho resalte al municipio, a la comarca, que nos dan más a conocer, que se disfruta en el día de San Lorenzo y por lo tanto en el día grande y en un día como hoy tan especial y con el tiempo que hace, pues bueno, felicitaros como no a los participantes, dar la enhorabuena a los ganadores y que al final puedan disfrutar de esta fiesta y este gran día como es San Lorenzo. Bueno, pues este es el 40 aniversario de la prueba. Es un circuito novedoso porque ya el año pasado lo cambiamos y son vueltas de un kilómetro y hay dos disciplinas, dos distancias. Cinco kilómetros dan cinco vueltas y diez kilómetros dan diez vueltas. La verdad que ha sido una mañana muy animada, bueno, una mañana, una tarde casi mañana animada. Mucha gente, mucho público aquí en la plaza de España y bueno, pues muy contentos. Sí, el año pasado con Joaquín, que es uno de los organizadores del ayuntamiento, estuvimos hablando cómo intentar impulsar que hubiera más corredores locales. Se nos ocurrió incluir la prueba de cinco kilómetros, que es novedosa desde el año pasado, con lo cual favorecemos que participe gente que lo tiene más complicado, porque a lo mejor ayer salió de fiesta, entonces bueno, pues cinco kilómetros es más accesible que la de diez y la verdad que se ha notado el incremento de corredores, tanto en general, que es el récord de la historia, con casi 80 corredores y también el récord de corredores locales. ¿Exactamente cuántos inscritos hay? Inscritos hay 72, que es el récord de las 40 ediciones, así que todos muy contentos. Al final, añadiendo esto de cinco kilómetros, hemos conseguido que una parte de corredores que no venían porque diez kilómetros a la una de las tardes es más complicado, pues bueno, se animen y participen. Ha sido el año que más participación ha habido, es la 40 edición, y bueno, tenemos algún par de extras que normalmente el resto de años no tenemos. Este año contamos con el ganador del primer año de la carrera, en el año 85, José Antonio Adey, estuvo haciendo 30 años de speaker además, fue pregonero en Maella a las fiestas del 2007, y por supuesto no se ha querido perder este día y venir a disfrutarlo aquí con todos nosotros. Hay que decir que las carreras pedestales de Maella, como las de muchos pueblos de Aragón, son carreras centenarias, es decir, algunas se remontan a la Edad Media. La carrera de Maella se había hecho ya hace muchísimos años, en el siglo XIX, incluso anteriormente. Entonces, en el año 85 se quiso recuperar y se puso primer gran premio San Lorenzo. Y ese año yo corría con el Centro Atlético Monzón, había sido campeón de Aragón de Cross en el 83, también de 5.000, 10.000, y corría aquí en Maella también con mucho calor y fui el ganador. Y para mí fue un orgullo, corría algunos años más que de otras posiciones, ya no gané. Y luego, durante casi 20 años, fui el animador de la carrera. Y por eso también en el año 2007 quisieron que fuera el pregonero. En el 2006 yo me despedía de estas labores de animación, y entonces en el 2007 fui el pregonero de las fiestas de Maella, con lo cual para mí todo un orgullo. Vamos a ver la tercera y la cuarta plaza para Arancho y para... Bueno, las sensaciones buenas, una acogida espectacular, casi 80 participantes. Bueno, el calor es para todos igual, pero bueno, todos los años, casi 40 grados a la una de la tarde, pero bueno, también le da un poco la salsa a la carrera. El tercer año que ganó Aleta Local, no he hecho muchas participaciones, la tercera, porque bueno, segundo día de fiesta, normalmente haces tarde el día de antes, pero bueno, haciendo un poco de bondad estos años, y bueno, se ha conseguido. Pues a ver, era la primera vez que la hacía. Yo soy de montaña, vengo de carreras de montaña de largas distancias, y he sufrido un montón. 5 kilómetros se me han hecho eternos. Se me ha hecho ameno, porque eran las vueltas de un kilómetro, y la verdad es que se me ha hecho muy ameno, pero la calor lo he llevado fatal. Mi marido es de Maella, y siempre me decía que tenía que venir, pero me negaba, a la una al mediodía, a 40 grados, yo decía que no. Pero bueno, al final he aceptado, y la verdad es que bien. Lo malo era calor, pero se ha pasado rápido, han sido poquitos minutos, que digo yo, y bueno, bien. Y vencedor de la categoría general, masculina, esta edición número 40, Zansha Omari, en la vida de Arlequín y la Torre. Continuamos con la tradición de la Arlequín y la Torre, pero hemos querido un poquito fomentar lo que son los productos de la tierra, tenemos productos de muy buena calidad, de deo, entonces vamos a entregar a los ganadores unas cestas con todo lo que es el aceite, las aceitunas, todo lo que nos caracteriza de esta tierra. Gracias.